En la esperada visita que realizará el Papa Francisco a México, también se contempla que llega a tierras michoacanas. Ya es un hecho confirmado, señala el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. El mandatario apuntó que aún se está en conformación de la agenda. Tentativamente el pontífice llegaría a la capital michoacana y se están afinando los detalles para que la población pueda tenerlo cerca. En cuanto a los escenarios, se tiene previsto la catedral, el estadio Morelos y el Venustiano Carranza. Hasta ahora, pero son de las cosas que se están afinando con la visita de los señores funcionarios, tanto de la iglesia como del gobierno federal. El gobernador de Michoacán dijo que la visita del máximo jerarca de la iglesia católica tentativamente sería el 15 o 16 de febrero y de momento se trabaja en una agenda definitiva. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.